Hola, buenos días. Hoy es nuestro primer día en Startup Europe Comes to Silicon Valley. Hemos tenido una primera sesión con un funcionario de la Unión Europea que nos ha contado los planes digitales para los próximos años. Por un lado, queremos aprender del ecosistema exitoso que ha llevado a compañías como Google a dominar el mercado digital. Por otro lado, queremos conectar la ciudad de Alcobendas con Silicon Valley para ser conocidos y ser un punto de referencia a la obra de Startups que mueven a Europa.